La promesa Este es el avance del capítulo 315 La huelga del servicio llega a un punto de máxima tensión Ahora que los señores han hecho una contraoferta a sus requerimientos les toca a los miembros del servicio decidir si lo aceptan o si siguen con la huelga con el riesgo de perderlo todo Por otra parte Petra no duda en traicionar a su señora Doña Cruz y acepta la oferta de Ayala para vengarse de ella Además la persona que mejor conoce los delitos del pasado de Cruz está dispuesta a acabar con ella para siempre así que ya veremos si este es su final o no Por otra parte Hanna quiere seguir conociendo más sobre el pasado de su madre y María Fernández le da la clave para ello aunque se trata de una estratagema muy arriesgada y abajo en la zona de servicio Simona se lleva una inmensa alegría cuando ve entrar por la puerta a su hija Virtudes puesto que regresa a la promesa pero ¿qué le habrá pasado con Antoñito? La ardua investigación de Lorenzo al negocio de Pelayo y Catalina por fin ha dado sus frutos cuando el capitán logra colarse en el almacén de mermeladas y descubre todo el pastel ¿Qué le habrá pasado con Antoñito? ¿Qué le habrá pasado con Antoñito? Gracias.